Hola amigos como estan? Yo soy Char y Diego, hoy les traigo un hack para ninja saga. El cual sirve para reclutar a ninjas de nivel 150. Si escuchaste bien de nivel 150. Bueno comencemos. Bueno lo primero que haremos es descargar el database. Que esta en la descripcion del video. Luego los archivos que les saldrá lo arrastran hasta el flitter y eliminan los datos de la navegacion. Ahora nos vamos al pecho. Y esperamos, y esperamos. Hasta que les salga y le dan a reclutar. Ahora vamos a matar al jefe de nivel 60. Que me quiero vengar de ese hijo de mil putas porque es muy fuerte. Wajajaja pero ahora le romperemos hasta los huevos. Hola hijo de puta, venimos a darte por culo. ¿Estas preparado? Wajajajajajaja tu hijo de puta. Perseerme a mi wajajajaja pero porque no me la chupas maldito pedazo de mierda. Waaaaa. Mierda mierda oye espera era broma no me pejen. Mierda. Wajajajajaja xdddddd. Oye pedazo de mierda. Cuando te mate yo me reiré. Me cagaré. Bailaré. Orinaré. Y me masturbaré en tu puto cadáver maldito hijo de puta. Si. Y te gana hijo de puta. Wajajajaja ahora si lo prometido es de una. Me orinaré. Cagaré. Bailaré. Reiré. Y masturbaré en tu puto cadáver. XDD. Bueno amigos eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Lo siento si no pude explicar bien el hack. Pero lo que pasa es que estoy apurado. Adiós. 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 Adiós.